... ...hace rato que la noche extendió su manto... ...sobre el lugar del descanso eterno... ...sin más luz que la luna... ...sin más sonido que el rumor del viento... ...y las notas de este violín... ...comienza la visita al cementerio municipal de San Fernando... ...en Sevilla. "...ofrece un recorrido especial... ...porque es un cementerio diferente al resto... ...desde el punto de vista... ...tanto histórico-artístico, como cultural... ...como etnológico-itnográfico". Cementerio diferente por el valor artístico... ...de algunas tumbas como esta... ...la del torero Joselito el Gallo... ...a cuyos pies duerme el sueño de los justos... ...Ignacio Sánchez Mejías... ...a las cinco de la tarde lloró por el Lorca... ...el turismo de cementerios tiene gran tradición en Europa... ...y llega también a España. "...me ha impresionado mucho la tumba de Paquirri... ...nunca había visto la... ...es que de hecho nunca había estado en el cementerio". "...el 90% de nuestros asistentes son sevillanos... ...y bueno, es complicado mostrarle la ciudad... ...a alguien que vive en esa misma ciudad". Por eso esta empresa sevillana organiza... ...las visitas al cementerio, en realidad... ...una visita a la historia de la ciudad. El recorrido permite conocer al sepulturero... ...que palada a palada muye la tumba de los sevillanos... ...desde 1853. ...y leyendas del Camposanto sobre trágicas muertes. "...una luz, venía hacia nosotros... ...no, no puede ser... ...no es verdad... ...es una pesadilla, no me puede estar pasando esto". Y sobre todo la actuación de los actores ha sido... ...muy, muy interesante. Caminar por el cementerio... ...trae a la memoria la melodía de las dos gardenias de Machín... ...y nos recuerda que un día llegará el final de los finales. "...hasta pronto, aquí os espero". Paciencia amigo, para eso queda mucho tiempo aún... ...muchas historias por contar.